El candidato de la Zona 10B 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 Lo que proponemos básicamente es la participación activa vigilante de serenaje. Buscaremos incrementar también la cantidad de cámaras de videovigilancia en la zona y si se puede también contar con las cámaras vecinales de la zona. Esto es para mejorar básicamente el servicio táctico con CANES y a la vez también poder implementar un punto de control de acción rápida. Incluso mejora de avenidas, reparación de equipas y veredas, áreas verdes y alunos públicos. Nuestro compromiso básicamente es embellecer nuestras principales avenidas. Básicamente Paseo de la República, 28 de julio, La Paz, Vasco Núñez de Balboa, Tejada y Reducto. Lo que queremos hacer es convertir nuevamente esos salineles que están abandonados y darles otra vez color verde, mejorar la iluminación y también reparar las veredas y pistas que estén abandonadas. ¿Medio ambiente, contaminación, medio ambiente, auditivo y suave? Básicamente lo que queremos hacer es disminuir la polución mejorando las áreas verdes y también procurando que la limpieza de las áreas públicas sean continuas. También en la parte de contaminación visual lo que queremos es cancelar las licencias de los paneles luminosos y en la parte sonora lo que queremos hacer es básicamente que se cumplan las normativas actuales en lo que son ruidos molestos. En el tema de construcción de edificaciones y de estacionamientos. La nueva edificación y la remodelación de edificaciones tiene que estar acorde con la dirección arquitectónica de la zona para lo cual todas las empresas constructoras y personas naturales que construyan tienen que requerirse por las ordenanzas municipales y con las necesidades del lugar que requieran. Esto es estacionamientos, edificación de altura, todo lo concerniente a lo que no sea perjuicio para el vecino. Y por último lo que vamos a hablar es el tema de recreación, salud y parques. Impulsaremos todas las actividades que la Universidad brinda en esta materia. A fin de que el vecino esté más cerca a la municipalidad y se beneficie de los servicios. En cuanto al parque Meditón Podas y parque Almendades haremos que en lo posible que tenga mayor iluminación, mayor servicio de divulgancia y una poda de acuerdo a la actualidad que se está siempre señalando como un paisaje estratégico. O parque arquitectónico. De ese modo que no sea una cala, como dicen, a corte ligero. Muchas gracias por escucharnos. Como diría Pedro, que voten por la lista número 2 de la zona 10B en el parque Meditón Porras el 8 de octubre. Contamos con su voto. ¿No, Pedro? Así es. Lo esperamos. Querido vecinos. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina